Sabor Yo quiero que me comprenda, lo que ahora voy a decir, así espero que me entienda, él no fue mi intención y dijo, resulta que ya no te quiero, no preguntes el motivo, ay ni yo mismo lo comprendo, pero es verdad lo que te digo, ¿por qué? No sé, no sé por qué realmente tú a mí ya no me interesas, tú a mí ya no me interesas, tú a mí ya no me interesas, yo quiero que te enamores, para que encuentres muchos cariños, y también que me perdones, por no querer nada contigo, pero antes te deciste eso, lo pensé y varios veces, ay que por ti ya nada siento, y que te calles lo mereces, ¿Por qué? No sé, no sé por qué realmente tú a mí ya no me interesas, tú a mí ya no me interesas, tú a mí ya no me interesas, ¡Sabor! Yo no sé qué me pasó, Yo no sé, pero no sé, pero no siento más amor por ti, es mejor terminar, que seguir así, es muy triste, lo sé, muy triste, lo sé, pero qué puedo hacer, qué puedo hacer, Si yo, ya no siento más amor, Donde de repente se acabó vivir, es mejor la verdad, yo no sé mentir, Donde de repente se acabó vivir, es mejor la verdad, yo no sé, pero qué puedo hacer, qué puedo hacer, si yo, Por algún tiempo sufrir, yo no sé, pero alguien vendrá y te dará, su amor, Por algún tiempo sufrir, yo no sé, pero alguien vendrá y te dará, su amor, Para que nunca te abandone, debes de dar amor sincero, y para acabar con las traiciones, Debes decir adiós primero, como Dios, Por algún tiempo sufrir, yo no sé, pero alguien vendrá y te dará, su amor, Por algún tiempo sufrir, yo no sé, pero alguien vendrá y te dará, su amor, De donde de repente se acabó vivir, es mejor la verdad, yo no sé, mentir, Es verdad que te amé, o en un cierto te amé, pero ahora ya ves, ahora ya ves, ya no, Por algún tiempo sufrirás, yo no sé, pero alguien vendrá y te dará, su amor, Tarde o temprano, volverás,, volverás a ver la luz, pero nunca ni ver, nunca le uniré, nunca le uniré, nunca le da, y nunca le das, su amor, Para que nunca te abandones Debes de dar amor sincero Y para acabar con las traiciones Debes decir adiós primero Como yo, como yo, como yo, como yo, como yo Como yo, como yo, como yo